y los gente querida y les traigo un nuevo vídeo para este canal para que este vídeo es para enseñarles sobre la nueva skill den de elefante como verán aquí está el skin vamos a ver si nos toca permanente o por siete días o tres días o nos da unas pinches pendejadas como esta vamos a ver esperemos que nos toque permanente porque yo lo quiero permanente porque se ve chido vamos haciendo algo vamos haciendo apretando ahí ahí aquí 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 no sé algo como loco he visto que apretando así 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 te puede salir pero bueno vamos intentando tenemos dos cajitas vamos a intentar abrir la primera vamos a intentar abrir la primera para ver que nos salen pero bueno ahí vamos vamos a ver uy por tres días el elefante está pasable vamos a tomarle una captura yo la quiero permanente y quizás en la segunda caja no tenga nada porque así es en pinche garena este en pinche este pero bueno si me sale permanente si me sale permanente dios mío hago un sorteo bueno si todavía no tengo tanto dinero para hacer un sorteo pero si lo quiero permanente pero bueno ahí vamos vamos a abrir la segunda caja que nos dan porque este disfraz o esta skin la van a sacar el 23 de este mes ya en dos días la van a sacar en la tienda y a mi mera ya están totalmente gratis por solo meter la idea de mi otra cuenta y de entrar en juego porque así se cambia el paracaídas y la diona de calabaza pero bueno vamos a abrir la segunda caja para que vean si nos sale o no vamos a ver vamos a abrirla vamos haciendo un ritual para que nos salga vamos 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 a abrir y no sale por tres días bueno son seis días pero ya tenemos seis días pero vamos a ver cómo se ve cómo se ve la skin del elefante wow se ve todo chévere como la skin del dinosaurio pues me encantó la verdad me encantó voy a ver si juego con ella pues una vez que veo bueno vamos a jugar con este personaje y le pondré en pausa el vídeo hasta hasta más tarde no quiso pero bueno hasta aquí es el vídeo de hoy en otro vídeo les traeré cómo estaré jugando y cómo les enseñaré a jugar free fire en la tercera parte bueno eso es todo gente muchas gracias suscríbanse denle like compartan y no se olviden si me si se quieren ganar esta skin pues ayúdenme ayúdenme a las personas que no se han conectado por más de siete días ayúdenme poniendo mi idea en esta cuenta no esta es mi cuenta secundaria donde les enseño a jugar free fire desde el inicio pero bueno mi primera cuenta es la que vieron donde les enseñan cómo obtener en paracaídas y la calabaza aún no la tengo pero espero que les guste el vídeo los comparta y se suscriban y activen la campanita que la verdad está muy chévere este disfraz y vale gracias gracias